Hola, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a conocer la historia de una de las personas más interesantes e inteligentes a mi parecer. Una persona que robó decenas de personalidades e incluso fue participa en la guerra haciéndose pasar como un médico cirujano. Esta es la historia de Ferdinand Waldo de Mara Jr. o también conocido como el gran impostor. Ferdinand Waldo de Mara Jr. nació un 21 de diciembre de 1921 en Lawrence, Massachusetts. ¿Se puede decir que tuvo una infancia sin complicaciones? Al menos durante sus primeros años, ya que su padre, Waldo de Mara, trabajaba como proyeccionista de cines de propiedad de su hermano. Pero no fue hasta 1929 y a raíz de la Gran Depresión en que empezó a verse afectado, para posteriormente, en 1934, finalmente declararse en bancarrota, lo que orillaría a su familia a mudarse a un piso mucho más barato. A los 16 años, Ferdinand decide escapar de su casa y decide unirse a un convento de monjes, en Ron, Iceland, donde permaneció hasta los 21 años. A lo largo de su vida fue entrando y saliendo de estos conventos cuando quería desaparecer un rato o cuando simplemente se aburría de la vida monástica. Lo que aprendió a lo largo de todo esto fue que encontró una manera de cambiar de identidad cuantas veces quisiera. Esto debido a que robó un montón de certificados de nacimiento en blanco del despacho del parroco, los cuales llenaba de forma en que él quisiera y así conseguir cualquier documento de identidad. En 1941 decide enlistarse al ejército y un año después es cuando comenzaría su carrera de impostor, adoptando la identidad de Anthony Ignolian, que fue su compañero en el ejército, consiguiendo así ausentarse sin permiso. Después de esto, vuelve con los monjes para luego enlistarse a la marina de los Estados Unidos, concretamente en la base de Norfolk, Virginia. De Mara buscaba obtener un alto mando aquí, está de más decir que no lo consiguió, así que decidió ir del servicio, nuevamente, pero en este caso un poco diferente. Planeó y fingió su suicidio, dejando alguna de sus prendas en un muelle, para así dar a entender que se había tirado al agua. Como en este punto ya había quemado la identidad de Ignolia, decidió optar por un nuevo nombre, ahora sería Robert Linton French, un oficial y doctor en psicología que había sido compañero de la marina y daba clases en la Universidad de Stanford. Con esta identidad, dio clases en el Gannon College de Pensilvania. Y como lo dijo años más tarde, para la revista Life, Me limitaba a mantenerme un paso por delante de la clase. La mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Sin embargo, no tardó mucho tiempo para aburrirse nuevamente y cambiar de trabajo. De la universidad pasó a enseñar psicología a varios colegios, luego sirvió como camillero en un sanatorio de Los Ángeles. Después, como instructor en un colegio de San Martín, ahora Universidad de Washington. Luego llega su primera detención. El FBI lo ha restanciado, pero no por el cargo de usurpación de identidad, sino por el cargo de deserción de la marina, una condena de seis años, de los cuales terminó solamente pasando 18 meses y saliendo en libertad condicional. Después de ser liberado, no tardó mucho tiempo en volver a cambiar de identidad. En este caso, se inventa un nombre y accede a la universidad para estudiar Derecho por la noche. Pasa a unirse a una nueva orden católica en New Brunswick, Canadá, como el hermano John Payne. Durante su estancia y con la ayuda de los religiosos, se acabaría formando un colegio que el Estado terminaría financiando. En 1951, Demara dejó el colegio y la orden católica. Sin embargo, durante su estancia en la orden conoció al médico canadiense Joseph Sear, de la Universidad de Harvard. Sear le comentó que le gustaría regresar a los Estados Unidos para trabajar. Demara se ofreció para ayudarle y para esto le pidió copias de sus títulos, diplomas y documentación. No es difícil adivinar lo que sucedió teniendo toda esta documentación en su poder. Lo primero que hace es unirse a la Armada de Canadá como el Dr. Joseph Sear. Una vez listado, lo envían como cirujano al HMCS Cayuga, un destructor de la Armada canadiense que sería parte de la guerra en Corea, en 1953. Allí, entre otras cosas, extrajo tres dientes del capitán James Plummer. Cabe recalcar que todo esto lo aprendió leyendo un libro momentos antes de la intervención. Durante esta misión, el Dr. Sear, o mejor conocido como Demara, se convertiría en todo un héroe de guerra. Se trata de su hazaña más grande e increíble. La cosa fue así. 16 soldados se encontraban en el barco con lesiones graves. Todas requerían de una intervención quirúrgica inmediata o morirían. Y solo había un cirujano a bordo. Así es, el Dr. Sear. Y como si de una película se tratase, Demara no entró en pánico en ningún momento. Al contrario, actuó como si de verdad fuera un doctor. Mientras iba preparando cada intervención, se encerraba a solas para memorizar en los libros el método que tenía que emplear para cada caso. ¿El resultado? Todos los soldados sobrevivieron a sus heridas. No solo eso, una de las operaciones era la extracción de una bala cerca del corazón. Hecho que acabarían las portadas de los periódicos canadienses, el Dr. Sear, o Demara, se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. El pequeño problema fue que la madre del verdadero Dr. Sear leyó esta noticia y alertó de inmediato a las autoridades, ya que su hijo seguía trabajando en un hospital. Este hecho acabaría por desenmascarar a Demara. La noticia llegó hasta el HMSS Cayuga, hecho que, por supuesto, nadie podía creer. Demara fue trasladado a Canadá para ser deportado a Estados Unidos, y para su suerte, la marina canadiense no presentó ningún cargo contra él. De vuelta en su país, Demara regresó a la religión como el hermano John Payne, y ayudó a fundar el Lamennais College, hoy en día Universidad Walsh, que abandonaría más tarde por no haber sido elegido como rector. Como necesitaba dinero, en 1952 vendió su historia a la revista Life, en la cual, de hecho, fue portada. Se le hicieron una serie de reportajes, que más tarde, en 1959, se convertirían en un libro, y en 1961, en una película. Todo esto le trajo mucha fama, por lo que tuvo que buscarse trabajos más discretos, y es que Demara seguía haciendo las suyas. En 1955, trabajó como asistente del director de la prisión de Huntsville, en Texas, bajo el nombre de Benjamin Jones, hasta que un preso lo reconociera y fuera detenido. Curiosamente, el estado de Texas retiró los cargos, Luego se mudó al este, y trabajó en una escuela para enfermos mentales de Nueva York, bajo la identidad de Frank Kingston. Allí se enteró de una pequeña escuela que ocupaba un maestro, en la que se presentó como el nombre de Martin Godgard, y fue contratado en 1956. Allí se convirtió en uno de los pilares de la comunidad, sin embargo, las noticias de su pasado también llegarían allí, y fue detenido y expulsado en 1957. Consciente de que su cara era muy conocida, buscó nuevos horizontes. A principios de los 60, trabajó como capellán en un albergue de Los Ángeles. Poco después, ejerció el mismo oficio en un hospital de Angemin, California, esta vez con su verdadero nombre. Cuando años después, una vez más su pasado salió a la luz, estuvo a punto de ser expulsado, pero su buena relación y su buena amistad con el director del centro, hizo que le permitieran continuar allí. De hecho, tal era el cariño que le permitieran seguir viviendo allí, aun cuando tuvo que dejar su trabajo en 1980. A causa de la diabetes que le produjo el consumo de alcohol. Enfermedad. Que hizo que tuvieran que amputarle ambas piernas al año siguiente. Ferdinand murió poco después el 7 de junio de 1982, a causa de un ataque cardíaco a la edad de 60 años. Y así es como termina una de las vidas más fascinantes de la historia. Alguien que si bien fue un criminal y pudo haber hecho muchísimo daño, pero que jamás buscó obtener beneficios económicos personales, y que según él, solamente lo motivaba la picardía. Una pura y exuberante picardía. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte. Si tienes alguna sugerencia, puedes dejarlo en los comentarios, que yo los voy a estar leyendo. Y nos vemos en el siguiente video.